Estado colonial, si vale el término, y legitimar nuestras leyes, nuestras instituciones. Pero hablar es fácil. En ese sentido, yo, en ese principio como Aymara, cuando entras como alcalde, yo he comprobado eso, ¿no? ¿Cómo es posible que podemos crear teorías? Es fácil. Es fácil, hablar es fácil, pero desde la función como ejercemos, ¿cómo podemos crear para garantizar otras instituciones paralelas, contestatarias a esas instituciones, o algunas leyes? Yo, las normas en la alcaldía han sido así, muy bien elaboradas, no para nuestras comunidades, para nuestras comunidades, sino que para el mundo urbano. Ahí estaba, ¿qué municipio productivo podíamos hablar, no? Y yo dije, ¿cómo es posible aquí podemos hacer, comprar ovejitas, vaquitas, conejos, no? Para desarrollar, y yo tenía que romper, aunque la ley me castigue, que me… por la corrupción o por malversación, que no? Bueno, hemos comprado llamas, porque ya estaban despobladas, ¿no? Hemos comprado ovejas, ¿no? Ya no había ovejas, llamas ya no había, porque había espacio suficiente. Pero aquí hemos creado bajo el Chua Kukani, por ahí había el Ainoca todavía, ¿no? Las tierras comunitarias. Hermanos, aquí no podemos vivir. Si es esto bueno, ustedes analizarán si esto es malo, ¿no? Yo quiero compartir estas experiencias cuando comenzamos a formar instituciones o recuperar las instituciones que teníamos, ¿no? El manejo de la tierra, lo colectivismo o la economía comunitaria, en el sentido, ¿no? Compramos cien llamas y administran en ellos, ¿no? Y de acuerdo que pueden… Pero esta administración yo quiero ir bajo, no el sistema cooperativismo. Muchas veces el sistema cooperativismo no ha funcionado en nuestras comunidades, sino que bajo las normas de las comunidades. Una comunidad y otra comunidad varían. Entonces, dar esa fuerza, eso es crear una institución, ¿no? Por ejemplo, el rotativo, las normas, los informes, no sé, ¿no? Todas esas hay que rescatar. Ellos mismos construían esto, ¿no? Y esas son una forma de impulsar, esas son atacar directamente las instituciones, perdón. Y hablamos de la política, igual ellos tienen que elegir para la administración sus propias autoridades, pero de acuerdo a la forma de elegir, es impulsar, ¿no? Y quiero terminar, yo quisiera terminar como asambleísta en este momento, ¿no? ¿Tenemos la justicia comunitaria? ¿Cómo impulsamos, no? No subordinado hacia la justicia ordinaria. Eso de nosotros, ¿qué tenemos que impulsar? Impulsar. Yo confío, no en mí mismo, no tengo capacidad, en ser sincero, siempre en muchos de los hermanos mayores, ¿no? Y no tenemos ese espacio. Quisiéramos construir un espacio de que, ¿cómo no puede ser subordinado a la justicia ordinaria? Una de las que podemos aprovechar es las autonomías regionales. Hemos planteado de que, no sé si esto se ha difundido mucho, reconstituir el hachaumasuyos. Eso se formaría una autonomía. Eso es un avance para nosotros, podría ser. El hacha, o patajas, hermano, hacha carangas. Desde esa parte, tenemos que pensar de aquí a cuatro años, no desperdiciar esta ley de la Constitución para constituir nuestros territorios como estaban organizados. Aunque no va a ser posible porque nuestros hermanos, nuestras autoridades están ya muy bien enmarcadas. Cuando hablamos, ya no va a haber cantón. ¿Cómo que no va a haber cantón? Aquí tenemos corregidor, nosotros no hablamos corregidor. Nuestra gente está habituada, el trabajo tiene que ser muy fuerte. En el sentido, estas dos cosas se pudieran rescatar de esta Constitución. Yo digo, los trabajos, que sea más fácil que podemos crear instituciones y propias nuestras leyes, nuestras leyes y propias normas. Muchas gracias. 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 Mis queridos hermanos, muy contentos de estar frente a ustedes, agradeciendo en primer lugar la invitación del hermano Pedro, un hermano luchador de aquellas épocas iniciales de la década del 80 del siglo pasado. Me complazco también haberme encontrado nuevamente con el hermano Constantino Lima, hombre de mucha fuerza y de buena tenacidad para sus intervenciones siempre agrestes. Y quiero saludar también al hermano Germán Choque Condori, que se encuentra al frente mío, a quien lo conocí muy jovencito y quien por primera vez me mostró sus primeros borradores de lo que es la huifala y el calendario. Y creo que hoy día esas primeras acciones se han hecho realidad, pero en otro contexto, en otro momento histórico. Pero de todas maneras creo que son elementos que nos comprometen cada vez más a seguir pergueñando la lucha iniciada por nuestros mayores. Tupac Amaru II, Pedro Huilca Apasa, a quien ustedes no lo conocen y lo ignoran, y a Julián Apasa. Siguiendo con la dinámica de esta exposición, que nos lleva a hacer una retrospección etnohistórica, nos lleva a plantearnos, a reflexionar sobre la coyuntura, lo que bien yo vendría a llamar la situación colonial, y ese proceso de descolonización, aunque don Constantino no esté muy de acuerdo, pero creo que es importante reflexionar sobre ello. Creo que es importante hacer una pequeña o breve referencia a lo que fue nuestra sociedad ancestral. El Tahuantinsuyo es el resultado de los florecimientos culturales regionales, que han tenido cuatro procesos civilizatorios que finalmente determinaron los cuatro suyos y nuestra gran civilización comunitaria de ellos, el Tahuantinsuyo. Nosotros equivocamos nuestro análisis histórico a partir de las connotaciones del desarrollo euro-occidental. cuando nos enmarcamos dentro de los modos de producción y es ahí donde empieza el proceso de la colonización. Y el proceso de la colonización se acentúa en nuestro territorio Tahuantinsuyano a partir de 1572 con don Francisco de Toledo, quien traza dos estrategias fundamentales que están vigentes hasta el día de hoy. La cristianización y la castellanización de salvajes. Yo creo que eso implica mucha reflexión y implica también cómo estos conceptos se han instrumentado a través de las escuelas parroquiales, a través de los municipios que instalaron las encomiendas, las audiencias, las capitanías. Ahí viene lo que hace un rato el hermano decía, la desestructuración. Viene pues la desestructuración de nuestra lógica de pensamiento, de nuestra visión cósmica de la vida y la sociedad. Se desestructura nuestra forma de entendernos y de entender a nuestro entorno, porque se nos hace pensar en la filosofía escolástica, en la filosofía y en la cultura medieval. Todo ello entonces empieza a desplazar nuestra real condición de hombres constructores de cultura y de civilizaciones. Pero, ¿cuál es el problema fundamental de todo esto? Hace algunos años atrás, en 1992, todos celebraban el encuentro de dos culturas, celebraban el encuentro de dos mundos, la hipocresía más grande del siglo XX. Nosotros no hemos sido encontrados muy sanamente con toda aquella bondad que podríamos recrear. Nosotros hemos sido invadidos y al ser invadidos, al mismo tiempo hemos sido colonizados. El mismo Francisco de Toledo prohibió que nosotros continuásemos hablando nuestras lenguas maternas. Prohibió que usemos nuestras propias vestimentas, que nosotros hagamos nuestros propios ritos ceremoniales, que nosotros vivamos como vivíamos en la época del incario. Pues ahí está el gran problema para poder entender nuestro presente y nuestro futuro. Pero, al mismo tiempo, reconociendo que el invasor era otro, que traía otros valores, que traía otras conductas, en plena colonia, en plena colonia, nuestros hermanos, se plantean también una trilogía de resistencia y de mantenimiento de su cultura y de su civilización. a Mayuya, a Maquella, a Mazúa. Muchos historiadores, muchos cientistas sociales señalan y nos han dicho de que era, es la trilogía moral del imperio de los incas. Lo cual es falso. Porque no podía haber estos impedimentos en una sociedad donde no se robaba, donde no se era ocioso. Eso es muy judeocristiano. Porque ya en el decálogo hay la advertencia del robo. Ya en el decálogo hay una serie de advertencias que se ha implementado en nuestra sociedad y se ha hecho norma de conducta para toda la sociedad, pero dentro de un proceso de aplastamiento al otro. entonces estamos viendo cómo han desestructurado nuestra forma de pensar, nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de pertenecer a un espacio territorial. Toda esa situación que nos narran los cronistas, tanto los cronistas mestizos españoles, curas y soldados, y algunos otros quechua y maras cristianizados también. Y ahí tenemos dos documentos que son dos extremos. Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. Y sobre Guamán Poma de Ayala hoy día está en cuestionamiento. Hay investigadores italianos que ya nos han planteado la hipótesis de que Guamán Poma de Ayala no ha existido físicamente. Guamán Poma de Ayala es un seudónimo del padre Blas Valera. Entonces, hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar, hay mucho que volverlo a dar la vuelta para entender lo que nosotros queremos en este proceso de descolonización, para encontrar lo que decía Constantino Lima en el Congreso Nacional de Bolivia. Un día tendremos nuestro gobierno de yuchos, de ponchos y hojotas. Y creo que todavía eso no ha llegado y llegará. Seguramente que va a llegar. Porque lo que está ocurriendo hoy día con este gobierno neoindigenista de izquierda es la antesala del poder de los pueblos y las naciones ancestrales del Tahuantinsuyo. esa fase de la colonización y la invasión apertura otra fase, otro proceso, la republicanización. Y la republicanización no es más que la continuidad de ese proceso de invasión y colonización iniciada por los euroespañoles. ¿Quiénes son los nuevos colonizadores? Son los españoles americanos y mestizos. Aquellos que habían nacido en nuestro territorio pero que no tenían la posibilidad de administrar la colonia. entonces ahí aparecen los resentimientos aparecen también las ambiciones porque también quieren ser poseedores de la riqueza quieren ser poseedores de las encomiendas y de los repartimientos también quieren tener sus indios a su servicio entonces gestan un movimiento que también viene siendo digamos coadyuvado por la invasión napoleónica a España y aquí es importante tomar en cuenta a un indio quechua en las cortes de Sevilla que en 1810 decía dentro de todo el discurso y dentro de esa coyuntura de la invasión napoleónica decía un pueblo que somete a otro pueblo no es un pueblo libre y hizo toda una argumentación que hay testimonios que hay documentos sobre ello y aquí creo que es importante también develar que nuestro el famoso Carlos Marx copia el sentido y la esencia de este fenómeno postulado por Dionisio Inca Yupanke y empieza a partir de ese momento a postularse también ideas de descolonización porque Marx en sus estudios y en sus libros a nosotros nos considera como bárbaros como como pueblos no civilizados todavía entonces hay toda una influencia externa para los republicanos se consolida el estado republicano y se consolida también al mismo tiempo la política del terracidio el terracidio que significa la fracturación territorial de nuestro espacio en el cual se han forjado nuestros procesos civilizatorios nuestro gran Tahuantinsuyo no es solamente la franjita cordillerana el Tahuantinsuyo es todo lo que hoy día es la América del Sur del Pacífico al Atlántico del Golfo de Panamá hasta las Tierras del Fuego ese es el espacio y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar nuestra pertenencia territorial porque nosotros hoy día como consecuencia de la colonización nos dicen sudamericanos nos dicen latinoamericanos ¿dónde está? hablaba de identidad el hermano ¿dónde está nuestra identidad? ¿dónde se cimienta nuestra identidad? nuestra identidad cultural nuestra pertenencia territorial y nuestra personalidad etnohistórica entonces tenemos valores que pueden ser reconstituidas hay valores vivos culturales que pueden ser retomados para mejorar las condiciones de vida en el que nos encontramos y el otro problema que tenemos es que nosotros siempre acertamos lo que nos dice el otro primero nos dijeron indios salvajes después nos dicen indígenas después nos dicen campesinos proletarios pequeños burgueses burgueses siempre en la lógica del otro ¿y cuándo entramos en nuestra propia lógica? los indianistas desde 1980 en todos los foros nacionales e internacionales siempre hemos dicho que nosotros somos pueblos y naciones y no simples clases sociales entonces aquí hay una doble responsabilidad para nuestros jóvenes de releer los documentos que se han elaborado en esa época y que hoy usufructuan los románticos revolucionarios del 70 los guevaristas los leninistas los maoístas los estalinistas y hoy día nos están vendiendo una utopía irrealizable el socialismo del siglo 21 en sus dos versiones el socialismo andino-amazónico y el socialismo comunitario el socialismo es colonizador el comunitarismo es descolonización y liberación de pueblos y naciones muchas gracias gracias José Luis hermanos y hermanas amigos amigas compañeros y compañeras de nuestro país pero también de otros países que están acá permítanme saludarles y agradecerles esta oportunidad para compartir algunas ideas informaciones y algunas reflexiones sobre el proceso de lucha anticolonial que nuestros pueblos han sostenido todo este tiempo el proceso histórico no es de un año de dos o de cuatro o cinco esto lleva mucho tiempo yo me voy a reducir a la época de la reconquista del proceso democrático varios actores están aquí con quienes hemos compartido esa lucha veo a muchos rostros nuevos jóvenes que me parece que conviene que conozcan esta información no es secreto comunicarles que yo vengo del pensamiento catarista y para nosotros la lucha anticolonial o la descolonización tiene nombre y apellido se llama democracia intercultural es decir formulado en negativo uno puede ser descolonizador pero es en negativo en positivo ¿qué dices? la lucha anticolonial que es formulada en negativo tiene que tener un contenido positivo y eso significa democracia intercultural trataré de dar algunos elementos para que se entienda este planteamiento el catarismo y el indianismo evidentemente son dos corrientes ideológicas y políticas que tienen coincidencias pero también diferencias cuando nosotros llegamos a la lucha política por la liberación de nuestros pueblos indígenas y también por otros pueblos no indígenas como criollos mestizos afro bolivianos etcétera entramos a una generación posterior por ejemplo a Constantino Lima él es nuestro predecesor hemos aprendido cosas buenas pero también hemos criticado a él hemos discutido muchos años seguimos discutiéndolo porque él es un digno exponente de un enfoque indianista nosotros somos de una corriente catarista y esa época había otro elemento más o dos elementos o dos corrientes más el indigenismo y el marxismo en sus distintas gamas María Tegui en el Perú no es indianista ni catarista es indigenista Arguedas en Bolivia en literatura también es indigenista Constantino Lima o Fausto Zainaga son indianistas no son cataristas ni indigenistas ya lo proyectaré en la lectura del gobierno actual y sus líderes a qué cociente pertenecen no es lo mismo catarismo indianismo e indigenismo estas cocientes y hablando de los 70 y los 80 el catarismo y el indianismo particularmente han contribuido evidentemente a la reconquista de las libertades democráticas hoy tal vez no tenga mucho valor sobre todo para las nuevas generaciones pero yo puedo atestiguar la tragedia y el sacrificio de personas como Constantino Lima para que podamos gozar libertades democráticas Genaro Flores casi pierde la vida hay hermanos y hermanas que han perdido la vida la democracia que gozamos hoy en Bolivia buena o mala con sus virtudes y sus defectos tiene a los pueblos indígenas y sus líderes y sus componentes a los pueblos indígenas junto a otros miembros del pueblo boliviano por eso con más éxito o menor éxito yo creo que indianistas y cataristas compartimos la hazaña de haber visibilizado en la agenda social y en la agenda pública el tema de los pueblos indígenas y originarios porque antes de eso no se hablaba estaban totalmente borrados no se nos contaba no puedo negar nombres no puedo dejar mencionar nombres como de Julio Tumire de Luciano Tapia Constantino Lima Jaime Apaz y muchos otros que con diversos estilos y lenguajes dieron la cara pusieron el pecho para decir los pueblos indígenas estamos aquí uno puede criticarles si tienen posición más culturalista menos política o al revés pero el hecho es ese reconocimiento el rescate de nuestra historia nuestro cero es la lengua el reconocimiento de organizaciones originarias la multiplicación de la fabricación de huipalas por ejemplo eso no es deciente eso viene desde hace mucho tiempo por lo tanto la desrota del pacto militar campesino por ejemplo es hazaña de los pueblos indígenas originarios y en ese sentido yo quiero mencionar un hecho que las generaciones jóvenes no conocen cuando se fundó la CSUTCB en junio del 79 evento que yo presidí a invitación de la central obrera boliviana había un mando de tres personas por los Aymar estaba Genaro Flores por los quechos Juvenal Castro y por los guaraní Guido Chumiray Genaro Flores fuera de todo comentario creo que es uno de los líderes más excepcionales de la historia del movimiento agrario boliviano casi casi le cuesta la vida por haber contribuido a las reconquistas de estas libertades ha sido el primero y creo que el único indígena en haber ejercido el máximo cargo de la central obrera boliviana en la resistencia contra la dictadura de García Mesa esa época se creó la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Siza con otra gran dirigente Lucila Mejía de Morales Aymara de la provincia de Roma se elaboraron propuestas de salud indígena propuestas de desarrollo económico como Coraca lástima mal conducidas y con la central obrera boliviana con partidos de izquierda con líderes de izquierda hubo una relación amistosa pero crítica yo menciono una pequeña anécdota nada más para que vean qué complicada era esa relación Genaro Flores y quienes le acompañábamos al mando de la CSU-TCB llegamos a la sede de la COP hoy de Ruida en el actual Prado tardaban mucho llega un dirigente Fabril cuyo nombre no lo voy a decir le dice Genarito mientras esperamos a los compañeros anda cómprame una cajetilla de cigarros porque ese era el trato del colonismo obrero a la dirigencia campesina indígena los campesinos eran los compradores de los dirigentes obreros ese es un colonialismo de izquierda que hoy no se ha borrado les voy a dar ejemplos Genaro Flores les responde con todo gusto compañero pero antes usted lústreme en los calzados esa era la relación de los dirigentes campesinos indígenas originarios de esa época con los compañeros de la central obrera boliviana amigos luchando en la misma trinchera pero con diferencias no eran enemigos los enemigos eran otros él era la dictadura del general báncer en ese sentido desde esa época se han hablado varios conceptos que algunas personas del mundo académico se los adueñan y se los quieren apropiar como de ellos aquí están los testigos desde esa época se habla de colonialismo externo hasta 1825 había un colonismo externo cuyo poder se entra en España en Europa con la fundación de la república ese colonismo externo se convierte en un colonismo interno porque los pueblos indígenas no nos libramos plenamente y esta reflexión ha sido propia de los pueblos indígenas de Bolivia paralelamente en México otro intelectual Pablo González Casanova tenía reflexiones similares y ha sido algo cómico coincidir en México justamente y conversar con él sobre estos temas mayoría social nacional minoría social colonial estado multiétnico estado plurinacional democracia colonial democracia intercultural modelos intercultural de desarrollo desarrollo con identidad educación intercultural bilingüe descentralización fiscal financiera que después se va a llamar participación popular alfabetización bilingüe que se concretará en el 84 etcétera estos son temas no de hoy son de los 70 de los 80 y en los 90 incluso varias de estas medidas son políticas públicas quienes dicen que hoy comienza el tema de lo multiétnico plurietnico mentira esto viene de mucho más atrás y en condiciones muy adversas con menos de 4 o 5 diputados se han logrado por ejemplo ya el 94 y el 96 reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos indígenas bajo la figura de tierra comunitaria de origen exactamente esto el 94 y el 96 lo que hoy en la actual constitución de la asamblea de constituyentes se va a llamar TIOC territorio indígena originario campesino es el nuevo nombre de las TCOs aquí está uno de sus grandes autores Nicómez de Cejas subsecretario de asuntos étnicos y Marcial Fabricano esos son los protagonistas de esa gran conquista el MNS se quedó con su enfoque parcelario de TIES agrario en condiciones adversas esto ha sido una conquista cuando Naciones Unidas estaba discutiendo este tema en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas cuyo trámite ha sido más de 20 años el derecho de la riqueza forestal exclusiva para pueblos indígenas está en la ley forestal lo pueden revisar el derecho de las mujeres a ser titulares de propiedad agraria viene del 96 menciono esto porque se dice mucho que hoy se está creando la descentralización fiscal financiera antes el gobierno central decidía en inversión pública sobre el 75% hoy día solo el 25% hoy los municipios deciden sobre más del 50% de la inversión pública esto es descentralizar un estado y no como hoy que se está volviendo a centralizarlo puedo hablar desde el gobierno de organización de base derechos individuales y colectivos el currículo común diferenciado en la reforma educativa la inclusión de lenguas extranjeras que era abierto hoy día solo es inglés participación social en la gestión educativa justicia y los inicios de la justicia comunitaria indígena eso viene de los años 90 y las políticas de discriminación positiva a los ancianos el bonosol hoy llamado renta dignidad en fin no quiero cansar porque además no hay tiempo pero si algunos rasgos Bolivia se ilusionó estos últimos años con una asamblea constituyente tiene virtudes soy el primero en reconocerlo tiene más derechos hay que reconocerlo incluye temas que no habían como el tema medioambiental hay que reconocerlo pero tiene graves y serios errores sobre todo desde la perspectiva de los pueblos indígenas originarios es una constitución construida bajo el criterio de ciudadanía étnica no bajo ciudadanía política si Mandela hubiese estado aquí hubiese hecho una constitución donde ya no diga blancos, blancos, blancos como en Sudáfrica y los negros estaban abajo aplastados Mandela hubiese volteado al tortilla y hubiese dicho ciudadanos negros, negros, negros blancos aplastados es lo que hace la constitución actual hay triple ciudadanía quienes tenemos más derechos somos los llamados naciones y pueblos indígenas originarios campesinos segundos las comunidades interculturales el resto que no es indígena originario ni intercultural es de tercera categoría Bolivia desgraciadamente hay que decirlo tiene una constitución etnocéntrica incluso racista porque hay triple ciudadanía es el único país en el mundo que tiene una constitución construida bajo el criterio de ciudadanía étnica otro grave error ya lo dijo creo que Liborio lo suscribo ¿quién ha dicho que aquí hay 36 naciones? Liborio creo que dijo 40 y tantos se han apresurado al darles carácter de entidades institucionales políticas administrativas a estos pueblos ahora vamos a ver las consecuencias que ya están empezando a surgir un estudio mal hecho ha servido de base para esa concreción hay muchos derechos es cierto pero revisen ustedes ¿cuántos derechos son realmente aplicables? cuando pones muchos derechos en una constitución y no puedes aplicarlo eso es demagogia no solo el asesor de Bolivia también cometió el exor Barzil cometió Colombia en su reforma constitucional es lindo poner varios derechos y después lavarse las manos al no poder aplicarlos hay que buscar un equilibrio entre el número de derechos y posibilidad de su aplicación el tema de la vida pueblos indígenas es muy importante lamentablemente hoy eso es una gran desilusión y creo que todos los indígenas debemos desilusionarnos que la actual gobierno está compitiendo con la persona acusada de haber cometido el mayor genocidio en número de muertos y ojo en la poción se dijo el día que haya un solo muerto nos vamos del gobierno ya pasan de medio centenar respeto a la madre tierra un discurso grandilocuente y expertos como Alberto Acosta Eduardo Gudinez y muchos de izquierda tipifican a Bolivia Ecuador Venezuela y otros países de seguir las políticas extractivistas en la explotación de recursos naturales aquí no ha cambiado nada la pachamem y la madre tierra solo de boca para afuera no hay una consecuencia en este tema ni que decir de la producción de droga que valor ambiental tiene la producción de droga estamos viniendo culto a la madre tierra CONAMAC ha mandado al hermano Zafel Quispe a un foro internacional a denunciar estos hechos y la SIDOV y la PG están preparando una marcha para tocar varios temas entre ellos este ni que hablar de corrupción no digo que es igual de corrupto este gobierno que los anteriores hay que reconocerlo que por lo que se sabe no es comparable pero los casos son impresionantes primera vez en la historia de Bolivia que en el caso de YPFB se cruzan coimas asesinato y prostitución eso no había ocurrido prueba no solo los caras son corruptos también los indígenas habían sido corruptos por lo tanto el tema es mucho más complicado industrialización de la economía nos hemos quedado en mala posición y no hay que alegrarse de eso las colas por GLP por gas licuado han aumentado aquí ha muerto gente impidiendo que uno dos tres gobiernos traten de vender gas por Chile lamento informarles que hoy Bolivia consume gasolina chilena dice el venezolano y dentro de poco de Quinteros vamos a comprar gas licuado porque es la única planta cercana para procesar gas licuado sacamos gas natural y ahí se va a procesar y entre varios compradores está Bolivia ya anotada y está negociando eso ni una sola empresa que vino a ampliar la producción de hidrocarburos y por eso vamos a tener gravísimos problemas no es para alegrarse esto es enorme preocupación con gas boliviano Brasil ya ha instalado plantas de industrialización fabrica urea y otros productos con nuestro producto exportado no toco otros aspectos solamente quiero destacar que la economía no se puede hacer solo con asistencialismo con bonos no está mal está bien pero ¿dónde está el modelo sustitutivo al tan odiado entreguismo neoliberalismo la noche que quedó atrás ¿cuál es el modelo alternativo? no hay se está haciendo exactamente lo mismo y es más el Juancito Pinto quienes están en el mundo de la educación lo saben bien es una propuesta del Banco Mundial de boca para afuera muere el Banco Mundial pero que interesante el último en enterarse de ese bono fue el ministro de educación de esa época el bono Juan Azurduy también pagado por el Banco Mundial no estoy dando apreciaciones estoy dando datos por lo tanto yo quiero si esto marcha así yo no quisiera dar razón a un empresario privado que dijo nosotros empresarios debemos construir dos monumentos a dos presidentes que nos han ayudado mucho en todo este tiempo y en nuestra sede deberíamos construir dos monumentos a Hernán Silesuazo y Evo Morales porque en esos gobiernos nos hemos enriquecido como nunca vean las cifras del Banco Central vean las cifras de Udap los que han acumulado riqueza en estos últimos años son esos sectores no los sectores pobres ni siquiera los pueblos indígenas en resumen con buena voluntad porque no podemos desconocer que tengan mala voluntad sino buena voluntad se puede lograr efectos contrarios el tema de la justicia ya se lo ha tocado no voy a abundar solamente quiero decir los indígenas cuna en Panamá los indígenas maya en Guatemala algunos no todos pueblos quichuas y de la Amazonía ecuatoriana tienen su justicia indígena vigente pero como una justicia subnacional si uno no está conforme con ese fallo apelan a la instancia nacional y eso no es desconocer a la justicia indígena sino que es un principio universalmente reconocido el debido proceso tribunal imparcial presunción de inocencia y principio de apelabilidad esta constitución boliviana y los recientes proyectos de ley desconocen esos principios seas indígena no seas indígena no puedes desconocer eso porque Bolivia ya ha firmado eso si marchan las leyes tal como está y la constitución prosigue hay que retirarse de la convención de viena del pacto de san jose y de varios otros tratados y convenios no quiero apuntar solamente menciono que el estado era colonial también nosotros lo hemos dicho pero donde está el estado no colonial lo que se está construyendo es peor que el estado colonial un solo ejemplo el hoy presidente de la república como diputado acusó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas siendo diputado como presidente nombra a los jueces para enjuiciar a esos acusados como presidente elabora la ley para acusar a esos acusados nombra a tribunal constitucional corte suprema fiscales cualquier tribunal en el mundo entero va a decir señores aquí no hay condiciones para una justicia imparcial ¿quién se beneficia? los acusados ¿para quién estamos trabajando? ¿para encontrar verdad y justicia o beneficiar a los acusados y a los corruptos? concluyo queda tarea pendiente avanzar en la lucha descolonizadora el movimiento al socialismo va a pasar a la historia igual que Lemenere cuando abrió las puertas a la educación pocos niños y niños iban a la educación las reformas de Lemenere abrió las puertas democracia escolar el MAS abrió las puertas a una presencia de sectores sociales excluidos eso es un gran avance ahora que no hay cualificación cierto que entra cualquiera al cargo cierto pero no podemos negar que una democratización social era importante en Bolivia que el sistema de partidos tradicionales no lo ha querido hacer allá ellos ese es el mérito del MAS como el mérito de Condepa no va a ser lo que ha hecho va a ser haber ubicado a la primera mujer de Pollera en el Congreso Boliviano hay que reconocer al MAS su valentía su audacia y su deseo para abrir las puertas de par en par pero hay varios temas pendientes desde la perspectiva de pueblos indígenas viendo esa perspectiva de los 70 80 90 2000 y ahora 2010 hubiese interesante que estas temáticas avancen por una vía democrática en el MAS hay gente democrática pero son pocos todo este tema está avanzando por una vía autoritaria y lo digo no como juicio de valor el vicepresidente de la república se confesó como el último jacobino y el último bolchevique y el bolchevismo y el jacobinismo es lo más antidemocrático para ser metafórico eso es guillatina en manos de gobernantes lamento mucho que todos estos temas tan importantes vayan por una vía autoritaria y no por una vía democrática no por la vía democrática liberal sino por una vía democrática intercultural ¿y qué es eso? pues simplemente así como no puede decir que el marxismo es el único socialismo porque hay otros socialismos la democracia liberal no es la única democracia hay democracia aymara hay democracia indígena hay de quechua hay democracia minera etcétera hay que sacar lo mejor de cada una de esas prácticas democráticas y construir una democracia intercultural porque Bolivia somos eso y por eso justamente creo que muy importante proyectos líderes discursos visiones como del indianismo y del catarismo pueden ser junto a otras visiones aportes fundamentales a la reconstrucción de la política boliviana y sobre todo para evitar una grave frustración social que se viene que se viene dentro de poco y lo que van a decir es ahí están gobierno indígena los indígenas que es lo que han hecho yo creo y no con sentido ofensivo que aquí no tenemos un gobierno indígena simplemente hay una instrumentalización de lo indígena para un proyecto autoritario de poder la obra de los indígenas falta todavía y en esa apuesta creo que deben estar quienes estamos aquí y muchas otras personas preocupadas por la renovación de la vida política muchas gracias en primer lugar saludarlos a todos los hermanos y hermanas en esta noche y nos honran también que ha organizado este panel también nuestros hermanos aquí está Simón y tanto nuestro hermano Felipe en primer lugar un saludo Jallaya buenas noches y el tema que nos han pasado una invitación desde un punto de vista desde los pueblos indígenas o cualquiera otro nominativo que tengamos eso es una posiciones permanentes en el tema terminologías en su momento que han utilizado la colonización primero indios más antes salvajes sin alma después indígenas todo indios en su momento se ha empezado a asumirlo hoy inclusive la declaración de los pueblos indígenas de los derechos de los pueblos indígenas en la convención de Viena de 1961 la declaración y en el mundo se asuma hoy en este contemporáneo el indígena el indigenismo no por el hecho que somos indígenas o indigente o indio y un momento nos hemos reafirmado los pueblos originarios aymaras quechuas pero mi punto de vista que he podido viendo es en su momento en el tiempo se ha venido asumiendo como una acción rebeldía el indio rebelde nominativos en su tiempo en esa pequeña introducción sobre el tema que está planteado en este panel a ver he visto varios hermanos líderes que hemos tenemos este pensamiento que hoy que más que nunca nuevamente resalta el tema de identidad de una nación aymara quechua 36 naciones y se se emplaza inclusive a una constitución plurinacional pero es a raíz de una lucha permanente a raíz de una guerra de 518 años no es vamos a hablar de nuestra del principio de la conquista mal llamado fue una invasión invasión frente a un tabantinsuyo que estábamos una civilización en nuestro apogeo que teníamos poder político poder militar poder religioso nuestra propia geopolítica en la geopolítica de los incas fue una geopolítica de expansión y consolidación del macizo Tahuantinsuyo con nuestro desarrollo económico con nuestra propia escritura con nuestra propia sabiduría con nuestra propia religión entonces Europa llega es una invasión donde un momento nos habíamos inclusive nuestros guerreros nuestros comandantes podríamos ser en este momento el tema fue se había minimizado el tema que han llegado esos cuantos barbudos los cuantos pero fue una planificación muy fuerte no es que aparece intérpretes por el medio casi pasa desde que han llegado los españoles que hace cerca más de 30 años a nuestros hermanos mismos lo toman o lo dividido lo aprovecha y lo enseña la doctrina Felipe Juan Pong de Ayala ya hablaba latín ya entendía castellano ya se podía comunicarse ya había estudiado el español no es un diripenta y aparece un encuentro un indígena un líder político por ahí y trae a Tawai para y sino más bien ya sabía hablar ya sabía entender el idioma colonizante entonces eso fue inclusive una planificación de guerra bien preparado y nuestros abuelos nuestro Atahualpa Wilcauma muchos de ellos pensaban que eran pocos ellos estaban acabando acabando llegaban una otra contingencia ya estaban por exterminarlo llegaban otro entonces y por eso en ese término se plantea indicando inclusive hemos podido investigar esta parte fue una guerra ultramar de toda Europa llegó vinieron a hacer guerra este masicio Tawantinsuyo que tiene su poder político y entonces miren en 1900 1530 33 con la decapitación de Atahualpa los pueblos indígenas hemos perdido el poder político el líder político los pueblos con la decapitación fue una simbología que al cortar la cabeza es la separación de poder separación de poder separación del poder militar separación del poder económico separación del líder político eso fue la metáfora de ese pérdida de poder y incorpora inclusive como era tan exacto la geopolítica y primero lo que hace es la nuevo reordenamiento geopolítica en el marco estructural del mismo Tawantinsuyo no minando los berrinatos nada más con algunas pequeñas variaciones territoriales por eso berrinato de plata casi todo casi un porcentaje estaba todo lo que es Collasuyo todo ese territorio los capitanía chilena estaba que son los antis los kuntis así Granada en los cuatro territorios mismos han conformado los berrinatos de Lima berrinatos de la plata berrinatos la capitanía de Chile berrinatos de la granada entonces en la misma estructura ahí nos da nos da cuenta que era tan perfecto la geopolítica de nuestros pueblos de nuestro poder político pero donde la identidad o la lucha y lo que hasta la fecha como nuestros líderes políticos desde Manco Inca II el error que hemos se ha hecho es la transición política y actualmente está pasando es la transición política primero la división de nuestros antepasados de Atahualpe Huascaristas y sigue persistiendo Tocpajamaro Manco Inca II tranza con los españoles después se revela porque estaba destrozando y después entramos inclusive Zaire Tupa hasta Tito Cusi Yupanqui y el último es Tupajamaro saltando todo aquello es decir para que se respete nuestro territorio muy sabiamente tal vez nos hubieran exterminado también una sabiduría que han hecho transiciones políticas hasta 1992 yo he podido verlo han incorporado los símbolos en el escudo español un escudo de Tawantinsu en los Belenatos en la colonia ahí estaba también en el escudo el dibujo es decir la representación de Atahualpe y de otro lado estaba el 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 rey de España ambos lados llevaba entonces para y fue una concisión política un acuerdo político un acuerdo político a ver respete nuestra estructura geopolítica también respetamos su su participación política y por eso en los dibujos muchos de los cuadros que hay siempre están los incas al lado los españoles y en ese marco hasta hasta la república ya cuando ya se ha de república se ha recién se suelta todo aquello ya totalmente dividido entonces yo creo que en esta parte dos componentes encontramos y al final definimos esta parte Tupac Amaro I nuevamente revela la reconstitución del Tahuantinsuyo en la y el el Titucusi Yupanqui la transición hay dos pensamientos en el mismo pensamiento indígena o en lo que estamos manejando ahí va aquellos que creemos el pensamiento puro de los pueblos indígenas que netamente y por eso ahí va nosotros mismos nos gobernemos el pensamiento puritano ahora y otro es el pensamiento ya un poco degradante inclusive identificado con el tema de Tupac Amaro mismo gobernar transando transando con la política dominante conviviendo negociando entonces eso es en este momento sigue por eso algunos en esta etapa en este tercer milenio otros nos planteamos el pensamiento profundo nosotros mismos los pueblos indígenas que somos 70% mayoría y otro fácilmente aquí tenemos en esta última etapa varios líderes inclusive hoy que está viviendo un análisis que entrando ya el tiempo lo que el presidente representa y lo que aquellos indígenas que estamos sentados algunos también relacionado con la colonización misma exactamente el pensamiento el desarrollo político del presidente va en el marco de la tendencia política de Titucusi Yupanqui y de Tupac Amaro y aquellos indígenas comprendidos que vamos en este momento representamos el pensamiento indígena de Zárate Wilka y Tupac Katari ahí en este momento por eso en este momento lo que está pasando el presidente la transición política o la transacción política la transacción política pero la transacción política es 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 el absorbente al indígena mucho más para restituir su propio poder de dominación alguna vez sobre la crítica sobre el movimiento al socialismo que habíamos planteado siendo la parte fundamental en la construcción de este proceso que estábamos viviendo ahí hemos hecho comparatividad hay quien planifica la participación mayor participación mayor participación decisión política del Estado lo que tiene lo que llamar no es estamos no estamos contra intelectuales de una clase eso habíamos criticado las decisiones políticas del Estado que decide el vicepresidente todo lo que afines a él define eso es eso es la transición la transacción política con la clase opresora o la con la indígena eso es en este momento un análisis político que hemos que se vive tenemos cinco minutos eso es en este momento y otro sector que nos inscribimos varios líderes indígenas el pensamiento puritario y muy más allá yendo incluso la participación entre todos y sin ninguna distinción los mismos derechos aquí vamos al fondo de todo aquello hoy en esta coyuntura creo que se abre nueva coyuntura política la participación ambos y si hayan preguntado alguna vez han escuchado por los medios expositores inclusive pensamientos radicales no en el sentido indígena de otros pensamientos hoy se presenta el racismo mucho fuerte el racismo estaba oculto siempre había existido el indígena era servil todavía el poder político cuando decía tráeme tal cosa calladito iba y vamos ahora ya por tener un símbolo presidente ya ya quiere los mismos derechos el mismo derecho hoy resalta en lo que es dos dos visiones más inclusive más claro en esta coyuntura la convivencia tiene que ser lo indígena o la clase y ambos entendernos comprender lo mismo derecho por eso en este inclusive en torno de este proceso que está viviendo se dice en Aymara dicen ellos a ver tienen preparados hombres que pueden con toda capacidad todavía hay un menosprecio todavía no somos preparados pero aquí hay otro que hay preparado entonces eso es en esta coyuntura y eso va a ser un buen momento esa consolidación hermanamiento reconocernos ambos con los mismos derechos y también ahí existe como declaración de los derechos de los pueblos indígenas en el cual la hermandad el reconocimiento de conocimiento en este momento para concluir estamos encontró aunque con una transición o transacción política con la clase dominante pero hay un líder político pues hay un encanto del mismo pueblo indígena campesinos sobre un líder y este tema va a ser buen tiempo ya entendí perfectamente la sabiduría de los pueblos indígenas eso estamos aplicando en este momento cuestiones de rebeldía buen tiempo si no concluye va a haber otro indígena que va a asumirlo si no no asume con fuerza también otro indígena va a asumirlo porque en ese espacio se ha abierto en esa coyuntura que está viviendo en ese análisis yo he podido concluirlo porque con la participación mismo que en este momento que indicaba cuestión de prefectura o gobernador candidato ya no dentro del marco del movimiento al socialismo sino del movimiento por la soberanía y la aceptación ya no negación de muchos de los hermanos eso me dejó entender que ese es el alimento y está la representación legítimo o tal vez vendrá otro con mayor fuerza que va a determinar y va a dar toda su necesidad de aquel pueblo sigue oprimido en este momento que está en proceso de su liberación entonces con esto todavía un minuto más tengo entonces eso es el final de este contexto de una de una de un proceso es un proceso de entendimiento de respetar mutuamente nuestros derechos sin ninguna discriminación ambas partes en la convivencia que vivimos en nuestra que es nuestra Bolivia y sigue de fondo es Cuyasuyo entonces en el fondo también hay energía si hay una energía de reconstituir Cuyasuyo todavía todavía somos en estas dos visiones todavía nos seguimos viviendo gracias Cuyasuyo periódico Pucarampi acá lupin chauinaka cunati jiwasan a caruja wali y anaptistane acá jamat antachauiwa mat ink kusanyany jiwas kast hake hermanos hermanas un saludo pues a cada uno de ustedes agradecer primero a Pedro Portugal al periódico Pucara y quiero agradecer a mis hermanos jóvenes señoritas cholitas mayores viejos viejas abuelos abuelas la participación mía de antemano quiero pedirles mucha atención y al mismo tiempo permiso porque de lanzar palabras de fuego fuegos porque tienen que quemar conciencias y que tienen que permitirnos reflexionar porque estamos entre hermanos y hermanas otros equivocados equivocadas que andan pantja pantja decimos pero vamos a tener en esta oportunidad para compartir quiero empezar simplemente resaltando de manera histórica así resumida porque es un tema muy dulce y grande resaltar por ejemplo a Tomás Catari el levantamiento y sublevación de 1780 luego tenemos a Tupac Amaru 1780 traicionado por Mateo Pumacawa Tupac Catari Juliana Pasa 1781 traicionado y de la misma manera como Tupac Amaru descuartizados como perros a lo mejor como corderos luego tenemos 1899 en otra era la sublevación de un gran abuelo como Zara Tehuidica y en las anteriores que han acompañado Bartolín Asisa Gregoria Pasa quiero destacar esta época porque esa es la era donde se ha de consolidar en verdad la invasión los crímenes a esa humanidad y ante todo las formas de cómo acabar con la lógica máutica con la lógica de la organización del Ailu y la desestructuración total del gran sin embargo esto lo rescato como una etapa vamos a entrar a una segunda etapa del levantamiento de ciertas sublevaciones de nuestros abuelos además ese dominio colonial que ha de durar aproximadamente especialmente este tema el imperio europeo que ha de durar hasta los años 1820 22 luego los nuevos levantamientos que han de permitir la neocolonización pero esta vez por el imperio americano época 1825 surge la constitución política del estado con la participación ya saben que nunca ha estado un indio una india y voy a agarrar la categoría indio como forma de rescate hacia nosotros mismos esa época de 1825 ha de ser una neocolonización la entrada total del imperio americano porque se lo había arrinconado al imperio europeo y el imperio europeo hizo añijos ha destruido toda forma de organización india sistema político cultural literatura pensamientos ha hecho un exterminio quemar quipus imaginen matar como conejos muchos indios indias quemarlos en fuego porque creen que hay que llegar al cielo ante dios puros sin pecado pero bueno al mismo tiempo se ha entrado ya en 1825 con la constitución política del estado obviamente esta vez por el imperio americano al descuartizamiento también simbólico del territorio de la geografía entonces se hacen las famosas naciones las repúblicas Bolivia Perú y sucesivamente pero con este descuartizamiento lo que han hecho es dividir al indio su geografía triturarla no conformes con ello todos los gobiernos desde 1825 que ha durado hasta el 2000 1 aproximadamente toditos se arrodillaban al imperio americano le pedían permiso para hacer ley todo todo capitalizaciones reformas a la constitución tenían que pedirle vení al imperio americano y ustedes lo saben muy bien ha habido levantamientos evidentemente se abren escuelas colegios para los indios evidentemente pero también eso tenía una doble función una estrategia porque habría que abrir las escuelas para meter el pensamiento ajeno castrarlo al indio sacarlo su sabiduría meterle otra lógica y así empezó es decir el 52 no es una cosa linda como regalo de MNR como si nos hubieran salvado me hubiera gustado que Cárdenas esté aquí también hermano para debatir este tema porque el MNRismo también ha permitido otros descuartizamientos simbólicos de los Ailius internamente aquí adentro se hace por ejemplo las famosas participaciones populares entonces hemos tenido ya grupos sectores Ailius que se han peleado por el dinero porque y ahí empiezan a hacer sus municipios cada uno y a la par empiezan a meter a nuestros hermanos indios indias al municipio y todos entran porque quieren la plata quieren igual robar ahora el indio no y han logrado aquello porque con eso lo han prostituido a nuestros hermanos hermanas en los Ailius y ahora se pelean por eso por entrar a un municipio se pelean por querer ser concejales y ahora igual se pelean nuestros hermanos porque sacan sus siglas porque quieren entrar a este sistema ¿con qué objetivo? simplemente por llenar sus barrigas sus bolsillos porque están hambrientos porque los se han vuelto parasitarios y frente a ese comportamiento parasitario entonces al indio lo vuelven flojo además y como es flojo no sabe no tiene dinero entonces lo han visto al aparato estatal como fuente de empleo y ahí entran sin ideología sin pensamiento no hay aquí catarismo el amaru no hay solamente existe en el discurso para levantar la huispala y consolidarse pero vayamos más allá me voy a dedicar a hacer tres diferencias tres grupos sociales que convivimos en este territorio actual por un lado el birlochaje por otro lado el cholaje y el indio vamos el comportamiento de estos tres grupos sus características quien es el birlocho es aquel que no tenía patria no tenía nada su patria está afuera es aquel judío húngaro hijo de español de europeo de americano que está mirando siempre afuera quiere vivir afuera hace su escuela tiene buena paga buena educación pero odia esta patria y odia al indio es más le da asco si y su comportamiento su comportamiento político ha sido sacar siglas consolidarse manejar la banca manejar el poder del estado negociar traficar pero esos negociados lo hacían para sí mismo y todo al mismo tiempo existía una fuga de economía hacia afuera que dejaron para esta patria para esta nación peor para nosotros los indios los indias los collas los tawantinos donde estamos ha quedado nada pero su comportamiento es bien interesante entre ellos se pelean simulan pero en el fondo se unen se farrean hacen sus logias delincuenciales hacen bandas de bandidos esa es su característica porque jamás quieren esta tierra más que para saquearla y al indio tenerlo de pongo al indio hay que darle una escuela miserable hay que llenarle en las escuelas en los colegios con 50 60 70 alumnos con un pobre profesor también alienado y castrado intelectualmente cultural y espiritualmente entonces eso se repite en nuestros hijos en nuestras hijas por tanto tienen que salir nuestros hijos bachilleros para ser o bien para ser un simple sarna que salga con su gradito de cabo y luego casarse y ser albañil botado en la calle pero no puede acceder a una ciencia superior pero ellos se van a la Harvard y otros rincones bueno vamos ahora cuál es la característica del cholaje boliviano el cholo es aquella persona que lleva sangre india en su ser la tiene pero por ciertas circunstancias migratorias por necesidades abandona su ailu sale a las ciudades entra a las universidades se aliena se desindianiza y es el que más odia al indio entonces le dice indio de mierda el mismo indio a su mismo chofer que está ahí conduciendo y es otro parásito porque también lo esclaviza a su mismo indio y este como es parásito entra a las universidades había olvidado además todo entonces entra a hacer yuncu y pongo tirasaco del birlocho porque entra buscando pegas cambia de partidos va donde los indios le entrega cerveza alcohol hermano apoyame todo logra su objetivo lo hace fallar al indio y este otro entra y como un parásito no sabe hacer nada entra al parlamento y vive ahí ya sea senador lo que sea está ahí deambulando cambia el tiempo cambia los sueños a otro partido ahora son masistas también parásitos entonces y una de las características del del cholaje también es agazar aguayus el pensamiento indio cortar y remendar en su terno francés inglés incluso se hacen sus ropas con modistas y como cortan y se ponen sombreritos andan se hacen los indios pero después cuando ya entran al parlamento ya son senadores sus chamarras de cuero de última moda se olvidan además no tienen pues nada de indios son castrados que vamos a esperar de esa gente que hay que hacer con ese cholaje hay que volverlo a rescatar hay que volverlo a indianizar para que se vuelva a su indianitud que eso no es la mayoría y lo peor se ha dicho que es mestizo es la categoría por no hacerse decir de sangre india mestizo y donde estamos ahora los mestizos no eres indio y vuelve a tu indianitud ese es el tema y voy a terminar con este otro último que es el indio y voy a rescatar de un gran escritor Franz Tamayo el indio es todo dice es albañil hace su ropa teje trabaja hace los edificios hace todo el indio es el poder es la fuerza la energía de la patria entonces de ahí sale la pedagogía la nueva pedagogía plantea pero que ocurre ahora en esta coyuntura que es el indio tenemos que ser claros tenemos que desmitizarnos alguien decía el indio también ahora es cogotero el indio también es lunkata el indio también es yunku y nuestras hermanas indias también se han vuelto putas disculpen no se han vuelto también delincuentes ¿cuántos indios indias están en las cárceles? pero esos males son producto justamente por la estructura y la mala política del cholo y el birlocho porque esos son los que le han llevado a este rumbo a nuestros hermanos ¿qué ha hecho el catarismo? el indianismo hemos aportado mucho y ahí hay que agradecer a nuestros abuelos nuestros amigos Constantino mal o bien han resistido y han aportado y quedan teorías y hay que volver al amautismo no hay otro camino es una alternativa al catarismo al indianismo evidentemente pero con el amautismo si no hay amautismo vamos a seguir repitiendo el sistema parasitario ¿qué es Evo? ¿es indio? falso es un cholo barnizado que no se ha entregado esta vez al imperio europeo a la nación india y al estado boliviano eso es Evo y toditos lo que dicen hermano no se dan cuenta es que son ciegos Evo Morales traidor de los indios Evo Morales el nuevo Pumacawa Tomas Incalipe y toditos los que están ahí busca pegas agarran sus huipalitas y ahora el indio mismo esos de ahí los biloches lo golpean al otro indio a los que les quieren hacer recapacitar lo golpean le hacen seguir lo hacen patear y a Sergio Tarki lo han hecho miles de veces pero no los tenemos miedo porque hay pensamiento hay energía hay sabiduría porque en nosotros no está una pega no está un ministerio en nosotros está la liberación real del indio que hay que hacer vamos a un desafío hay que primero volverlo a mir y de verdad al indio si no trabajamos para que mis hermanos indios empiecen a potenciarse económicamente espiritualmente culturalmente estamos hablando al aire porque el día cuando mis hermanos se hacen independientes económicamente podrán administrar ya no serán tirasacos ni yuncos de nadie ese es el tema y la cultura hay que fortalecerla me quedo con esto hay muchos elementos tal vez voy a ir argumentando muchas gracias buenas noches buenas noches hermanas hermanos un placer volver a reencontrarse varios hermanos que han forjado la formación discursiva del catarismo indianismo y en cuyo proceso también como generación nos hemos formado hemos también contribuido en el TACI y creo que hoy día por lo menos estos días de compartir está marcando un nuevo proceso también histórico es decir el proceso discursivo catarismo indianismo es un proceso recusente para dar nuevas luces en la reflexión que me toca tal vez hacer es respecto al tema de la política y la participación de estos liderazgos en la política colonial creo que el enfoque como se ha venido presentando en términos digamos de lo que ha sido la concepción de Fausto de Inaga como primera contribución teórica ha sido una significancia en la formación de varias generaciones que hasta hoy el más mismo no ha aprendido a hacer lectura de esa base filosófica que es el pensamiento amáutico el pensamiento amáutico como base de una reflexión como base de una construcción discursiva es estratégicamente importante hoy porque el pensamiento amáutico exactamente ha desarrollado una acción política que se ha desarrollado en el indianismo catarismo el proceso del 80 ha tenido una connotación para esa generación que ha estado en la universidad mayor de San Andrés que a través del movimiento universitario Juliana Pasa muchísimos de esas de esa tanda generacional esa tanda generacional es la que ha dado un sello histórico a la sistematización del conocimiento de la tecnología de los saberes y de varias otras fuentes que ha enriquecido cuyo protagonista fue Germán Choquebanc creo que ese es uno de los iconos generacionales por ejemplo del 80 que al haber sistematizado un producto emblemático como es la nuestra huipala hoy día es parte ya de una de una constitución plurinacional probablemente muchos podamos compartir o disentir pero lo cierto es que se ha constitucionalizado un emblema que para todavía el proceso requiere consolidarse pero consolidarse precisamente en algo que ayer señalaba Víctor Hugo Cárdenas en el sentido de esto que yo llamo la capitulación de ese discurso también de Víctor Hugo Cárdenas es una capitulación que finalmente llega a ese proceso de pasarse al otro lado y de decirnos de que la otra mayoría es la Bolivia la otra Bolivia cuando sabemos muy bien que toda esta forjación discursiva del indianismo catarismo ha sido precisamente que se posicione las mayorías sociales y que eran esas mayorías sociales esas mayorías sociales eran el protagonismo desde las comunidades desde los ailes y desde las comunidades urbanas que hoy digamos son llamadas las juntas vecinales entonces todo ese proceso de acción política masiva de las desde la participación de acumulación política ha tenido una significancia para tener en esto que podría ser también el proyecto original del IPCP el IPCP digamos se ha nutrido también del pensamiento del indianismo y catarismo porque es parte también de esa forjación pero en el proceso original el IPCP fue brillante hasta la fase del 2005 y en el proceso después del 2005 en la instalación de Evo vemos una transición donde el MAS hoy si bien el IPCP parte de los valores y principios el MAS acaba en los antivalores es decir haciendo lo que el proceso político colonial cuando estamos en medio de ese sistema colonial por supuesto terminas acabando entonces creo que esa transitación tenemos que ahora ubicar en el contexto de que en qué proceso estamos creo que es una de las cosas que tal vez si seguimos lamentando nuestra tragedia colonial vamos a acabar también cosificados en un discurso de embrutecir embrutecernos en un lamento que finalmente va a agobiar también nuestra proyección nuestra sociedad y ayer uno de los cumpas que decía